Esta instancia se da en el marco del proyecto Usinas de Inclusión, proyecto impulsado por la Fundación IPU y la Unión Europea del que UDI forma parte. La jornada se desarrolló con buen nivel de participación. Personas con capacidades diferentes, autoridades, representantes de la Intendencia, ediles, ejército, policía y arquitectos del medio, intercambiaron ideas respecto a los temas de vivienda y discapacidad. Arquitectos explicaron la normativa vigente respecto a construcciones y la necesidad de introducir cambios sobre accesibilidad. En este momento se está haciendo la normativa, modificando la normativa del Cerro Largo. Ella ya ha pasado por varias etapas. Es la segunda modificación que se hace. La primera fue en el año 2008, cuando se creó, y ahora se reestudió, ya pasó por varias etapas de aprobación, pero está faltando la última etapa para ver si se puede ya en la normativa. que se va a aprobar, ya incluye, aunque sea, algún algo vinculado a la accesibilidad. La idea era mostrar que dentro de esa misma área de construcción es fácilmente adaptable una vivienda para discapacitados. La que tiene como primer lámina sería el extremo de una vivienda totalmente accesible, universal, a todas sus habitaciones, una persona con mayor discapacidad podría acceder. La primera vez, la primera vez, la segunda vez,